¿Qué es la posibilidad de sumar? Porque venimos creciendo, todos crecieron en el rendimiento individual, así que estamos esperanzados de que en corto plazo vamos a empezar a conseguir los resultados esperados. Creo que también entré en un momento también difícil porque era justamente el día del Clásico, así que nada, contento obviamente por haber vuelto a estar, a hacer un aporte para el equipo y con ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando, de tener cada vez mejor rendimiento en donde pueda uno cooperar para que el equipo consiga los resultados esperados. Así que con esa ilusión de cada día de trabajar, de mejorar y de siempre sumar para el beneficio del equipo. Partido difícil, un equipo que viene muy sólido, que consiguió sus últimas dos victorias de buena manera, juegan bien, son un equipo que se están afianzando también, así que sabemos que vamos a una cancha difícil contra un gran rival, pero nosotros con nuestras armas, con nuestro juego, con nuestro crecimiento que venimos teniendo, creo que podemos plantarnos y tratar de acomodar ese partido a lo largo del desarrollo para poder inclinarnos a nuestro favor. Tenemos que estar muy concentrados, muy atentos, tener un gran despliegue desde lo físico y lo mental para poder conseguir un resultado favorable hacia nosotros. Nada, como siempre, agradecerles, siempre se manifiestan, se van al estadio, en los entrenamientos, como siempre, que sigan confiando, que sigan estando con todo este plantel de jugadores, que sepan y tengan la tranquilidad que todos los chicos tienen un mismo objetivo, que es que a Coquimbo les vaya bien, así que agradecerles, pedirles lo mismo, que sigan estando con el equipo y el equipo va a tratar de responderles siempre cada fin de semana. ¡Gracias!